Los patinadores que van a buscar allí la posición, ya parten, estamos en la final B, efectivamente, donde estamos observando ya con el 42, marca el paso Melisa Rebolledo de Champions Club del Valle del Cauca y Colin Andrea Castro Mosquera. Las dos están partiendo para buscar una posición, ya pasan allí por línea de meta, ya lo hacen en la curva, efectivamente, van a buscar la contrameta para ir finalizando entonces estas finales del marco extraordinario del Grand Prix de patinaje de velocidad, Neiva, vida y paz. Aquí se va marcando Melisa Rebolledo de Champions Club, ya suenó la campana, suenó el metal, mantienen el paso efectivamente en este ritmo, una brisa fuerte ya que empezamos a sentir acá, ya se va incrementando la brisa en esta pista en Neiva, toma ahora ya la posición cambia, vuelve ahora Colin Andrea Castro de Champions Club, está Melisa Rebolledo, semillas, está Colin Andrea Castro, ya cerraba entonces con el 42 pasando en el primer lugar en esta serie, Melisa Rebolledo en la final B, Champions Club del Valle del Cauca y Colin Andrea Castro Mosquera de semillas, cerrando así entonces las finales en la categoría de mayores damas, Chemo. El quinto lugar es para Melisa Rebolledo y el sexto para Colin Castro. Muy bien, nos vamos entonces Don Anselmo del Cristo Inqueros. 157, los 18 estamos en la final A, está marcando entonces el paso ahora, ya lo observan ustedes, 500 metros más distancia, a ver cómo se acomodan en el marco extraordinario del Grand Prix para buscar el paso a paso, ya se acomodan ahora con el 43, abre el camino, abre sus alas, Helen Montoya quiere empezar a volar alto mal desde Champions del Valle del Cauca, toman en la contra, se van metiendo, se van acomodando ahora para trenzar en la curva, ya lo hacen parejita entonces, 2, este grupo se fracciona en 2, 2 vagoncitos que se abren, ahora suena la campana efectivamente, 218 horas que marca María José Porto, se mete la de Pegasus Elite a buscar el primer lugar, ahí está entonces Porto para buscar el paso ahora de Pegasus Elite, ahora se abre Helen Montoya también, está de Champions Club para definir la medalla de oro, para cruzar el oro, es para la 43 que ve usted en pantalla Helen Montoya y al segundo lugar para la medalla de plata, venía entonces acomodándose, estuvo ajustadita, María José Porto de Pegasus Elite, sin problemas, sin dificultades y el bronce don Anselmo del Cristo.